Todo está listo para el gran bingo solidario en favor de Valentina Arauz Bastidas. Será este día domingo 21 de enero en la Ciudadela Las Colinas, en la Casa Comunal, en la calle Río Guayas, a unos 500 metros del local conocido como La Enlatadora. Podemos observar los premios, hay más de 30, incluido el primer premio, que es una hermosa lavadora, gracias al abogado Maro Calverja Sánchez, con la ayuda de varios colaboradores profesionales del derecho y la ayuda de la Virreina del Cantón Arenillas, Yanela Loaiza Calvo. La señora Aide Bastidas, mamá de Valentina, nos dio a conocer que se están ultimando detalles para esta gran actividad solidaria. E invitó a todos los que nos demos cita este domingo 21 en la Casa Comunal de Las Colinas a jugar bingo y a colaborar con Valentina, un milagro de Dios. Sí, estamos aquí con los obsequios que nos han brindado, gracias al abogado Marlon Alberca, que nos entregó esta lavadora, y aquí están los demás obsequios que nos van a jugar el día 21 de enero en Las Colinas a la una de la tarde. Gracias a Dios, sí, como siempre mi pueblo de Arenillas colaborador, nos han ayudado muchísimo, inclusive nos han hecho llegar acá a la casa unos obsequios, todavía están unos por recoger, todavía nos faltan para terminar. Podemos celebrar ahí planchas, hay ollas, ollas arroceras, sanducheras, un listo ahí de esbéntico, perdón, es esica. Sí, la gente es muy colaboradora, muy generosa porque nos han dado premios, como usted ve, de un poco más valor, yo sé que a la gente le va a gustar mucho, bueno, más van a ir a Lugo a jugar por colaborarnos que por los obsequios, yo sé que se va a hacer. Exactamente, sí, por colaborar justamente con Valentina en esta actividad solidaria, como lo hemos denominado, en favor de Valentina, ¿no? Bueno, y también, pues, la gente que ha dejado su ayuda, con los regalos, hay gente de pronto que usted no conoce, se ha unido, ¿no? Así es, Jimson, sí, mucha gente se ha solidarizado con mi hija, nos han apoyado muchísimo, les ha llegado al alma el problema de mi hija, pero que gracias a Dios está saliendo adelante, y yo sé que con la bendición de Dios y la ayuda de todas las personas que nos están colaborando, mi hija va a salir adelante. Sí, bueno, y el premio, como usted lo señaló al inicio de la entrevista, la lavadora, el primer premio, Gracias al abogado Maron Alberca Sánchez, quien gestionó y tuvo ahí la colaboración de otros profesionales de derecho, como también el aporte de la Virreina Yanela Loaiza. Así es, Jimson, el abogado ha apoyado muchísimo y todas las personas que se unieron para comprar esta lavadora, les agradezco muchísimo, que Dios les bendiga, sigan siendo tan generosos, porque muchas personas como yo necesito, necesitamos también. Esto que se va a recaudar el día 21 de enero, servirá para las terapias, para que continúe Valentina, rezándose las mismas, ¿no? Así es, Jimson, mi hija necesita mucho todavía para recuperarse, necesita de muchas terapias, mucha medicina, necesita de férulas, y muchas, muchas cosas para su recuperación. Se espera que se vendan las mil tablas que tienen listas para venderlas, ¿no? Así es, yo sé que sí, que nos van hasta inclusive a faltar tablas. ¿Cuántos dólares vale, no? Dos dólares y que asista todo el pueblo para que nos colabore hoy por Valentina, mañana por cualquiera de nosotros. Bueno, esto será ya en las colinas, en la casa comunal, a unos 200 metros, 300 metros de la enlatadora, ¿no? Así es, para arriba sí, sí, la gente sí conoce, yo sé que va a llegar. Ok, esto va a empezar puntual, 14 horas, me decía, 2 de la tarde. 2 de la tarde para comenzar, para dar inicio. ¿Valentina, cómo está el momento? Valentina está recuperándose, gracias a Dios, está tranquila, porque ya vamos a ver más adelante. Sí, de aquí luego de esta actividad usted ya viaja a Quito, ¿no? Sí, tiene que hacerse, mi hija, unos exámenes el 30 de enero, a comienzos de febrero, igual tiene unos exámenes de sangre que hacerse. Después de este video me toca irme a viajar a Quito con eso. También, Valentina, ha sido parte, ¿no?, del proyecto que dejó el lugar municipal con la prefectura, donde las personas que necesitan las terapias, pues, son muy bien recibidas y una muy buena atención, ¿no? Sí, y su hija está haciendo terapias en el centro de rehabilitación de las Mercedes, gracias al alcalde que ha puesto ese centro que hace, que mucha gente, mucha gente que necesita terapias asistan a ese lugar, donde reciben rehabilitación, terapia física, que les hace mucha, mucha falta a mi hija también, asistir ahí, les felicito a las chicas que son unas excelentes trabajadoras, a la terapista, que es un excelente profesional, y a todo el personal que trabaja ahí, gracias por la atención que le dan a mi hija. Está asistiendo dos días a la semana, mientras estamos aquí, la otra semana es la última semana que asiste, mientras está aquí y ha de regresar para que siga haciendo sus terapias. Todo gratis, ¿no? Todo gratis, gracias al alcalde, que mucha gente se beneficia de este centro de rehabilitación. No preciso ni decir, todo esto que te digo, pero es bueno así sentir, que eres tú mi gran amigo, no preciso ni decir, todo esto que te digo.